¡Hey chicos! Estamos en un nuevo video, soy Luzron y en este caso compararemos las armadas, la Stair Out contra la Scott, como habíamos dicho en el video anterior de Mr. Good. Comencemos. Como pueden ver, la Stair Out fue la ganadora contra la Evo 3 en el video anterior. Tiene una precisión muy flaqueable, lo cual es muy bueno. Así que en este caso, como son armas demasiado buenas, les daré 5 intentos. Como pueden ver, llevo varios headshots. Este es el segundo intento. Vayamos al intento número 3. Aparte de comparar la puntuación que se logra, es la precisión con la que alcanzamos el rango de tiempo que les doy. En la vida 4 ya, esto va rápido. Hemos desbloqueado un personaje. ¡Me he distraído! ¡Eso no volvió porque me distraje! Así que todavía es la vida 4. Casi le he gerrado, casi le he gerrado. Le he gerrado, no sé cómo le he gerrado, pero le he gerrado. Ese es el intento ya es la vida número 5 de la Stair Out. Me gustaría que cada personaje de estos niveles tengan también una cantidad de fallas para que también puedan disparar y fallar al mismo tiempo. Porque tienen unos bots, tienen una puntería de bárbaros. Y hemos matado a Gerald Edgar. Bueno, en la última vida se está luciendo la Stair Out. Era la última vida anterior. Así que me he equivocado y ahora comencemos con la Scott. La Scott, al parecer, es como un rifle de... Es un rifle frangoteador. Espero sea así, porque tiene un simple disparo. Pero su precisión es muy acertada. Hasta ahorita no había visto un arma con balas de color. En este caso son disparos de color rojo. Lo cual lleva mucha... Mi atención es muy... Muy crack... Es muy... Muy perro en esta arma. Y es la vida número 2, creo. Como van a ver, esta tiene mucha más precisión que la otra. Dirán, ¿cómo sabes que una tiene más precisión que la otra? Si sale una rayita a la cual te ayuda... Lo cual te dice, ¿a dónde está disparando? Pues, resulta que cuando tiene muchas balas... Aunque les dejo la rayita en una parte del cuerpo... En vez de las balas se dispersan demasiado... Y... Esa es la precisión. En este caso, como es una bala solamente tiene demasiada precisión... Digamos que si punto a la cabeza... Es posible que la dé, como en este caso. Estoy luchando contra Wimbledon Baker. Creo que es un chef... Deba ser chef... Es un chef de cocina pizzerra. Y acaba de morir. Acaba de pillar, dijeron, por ahí. Ok. La ruleta de la suerte. 75 pesos. Ok. El dinero lo podemos utilizar para comprar nuevas armas, eh. Como en este caso es... Dinero y se mete a bloquear armas al azar. Hemos desbloqueado la de este regla. Nueva arma para otra comparación. Eh, eh, eh. Me he equivocado otra vez. Tenemos que elegir esta. Es la vida número... Tres. Ok. Va muy bien. Va muy bien. Me está gustando esta runa demasiado. Ya lo había probado en su tiempo, pero... No le doy mucha paciencia. Voy a hacer... Tres headshots seguidos. Uno. Dos. Tres. El cuarto también. Un cuarto también. No. Ok. La vida cuatro. Ahí es la vida cinco hasta donde llega. Hasta ahorita la Esther Agur y la Scott van técnicamente empatadas. Si esta raza... Si sigue así... Va a ganar la Scott el día de hoy. Ok. 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 Bueno, esta apreciación es indeterminante. La remota que trae el jefe es alucinante. Bueno. Podríamos con dos jefes seguidos con la Scott. Mientras que con la Esther Agur. Podríamos solamente contra uno. Eso queda en un claro abastecimiento de la Scott. La Scott ha ganado en este video. Bueno, chicos. Hasta aquí el video. Nos vemos. Y en el siguiente video compararemos la D.C. Que es nueva contra USP S. Bye.